Ya ves, la primera vez, dices Jesús, Jesús, te juro que no puedo más Quién sabe si aún, le gusto o no, me espera o no Jesús, Jesús, te juro que no, no, no salgo más Ni siquiera el domingo, dime si aún, mañana me desearás Sobre acá el peste, con mucho cariño Has puesto su fotorota en dos, que te mira inmóvil Tan impulsiva, indecisa ¿Quieres volver a tener hoy su perfume en tu piel? Oh Jesús, te juro que no miraré, si le veo otra vez Que no le aguanto, le diré, Jesús, Jesús ¿Qué hago si no vuelve más ahora en el teléfono? Cae otra vez, no sé qué hacer, ni qué decir No sé qué hacer, ni qué hacer, ni qué hacer No sé qué hacer, ni qué hacer, ni qué hacer No sé qué hacer, ni qué hacer